Bienvenidas y bienvenidos a Data Day Online. El día de hoy tenemos una charla muy interesante sobre la ciencia de datos, tocando toda la cadena de valor. Y, pues, bueno, vamos a tener el desarrollo de la pregunta de si ya podemos incluirla en la planación y en la evaluación estratégica y si ya podemos usarla para definir el rumbo de nuestras organizaciones a cinco años o más. Así que, pues, quédate y acompáñanos en esta charla súper interesante. Gracias. Hola, buenos días. Mucho gusto a todos. Hoy voy a hablar de, más bien, quiero poner sobre la mesa esta pregunta que llevo un rato haciéndome. Si hemos llevado realmente los avances de analítica hacia la evaluación estratégica del negocio, ¿no? Y un poco por qué tengo esta inquietud. Cada vez participo en muchos de estos foros y cada vez me encuentro que hablamos mucho más de machine learning, deep learning y está fantástico. Me encanta la evolución que está teniendo la disciplina en nuestra industria y en América Latina. Pero la realidad es que en muchas organizaciones estamos tratando de volar al mismo tiempo que estamos tratando de gatear y al mismo tiempo que estamos tratando de caminar. Es la verdad. Y es una ventaja y una desventaja a la vez porque tenemos todavía gaps importantes que cerrar. Hay cosas básicas que en muchas compañías, en muchas industrias nos saltamos en términos de datos. Y querer saltarnos pasos, la verdad es que creo que está teniendo un costo importante para las organizaciones. Entonces, de eso quiero hablarles hoy. Primero, les cuento un poco de mí. Trabajé varios años en temas de planeación estratégica. Luego me fui migrando a Business Intelligence. Y finalmente tomé rol como líder de equipos de data y analytics. En segunda mano por varios años. Después en Alfa Credit. Actualmente tengo el mismo rol en FEMSA, en una nueva unidad que se llama FEMSA Digital, donde estamos desarrollando nuevos proyectos. La verdad es que bastante interesantes. Y a mí me apasionan los datos, pero lo que más me apasiona es cómo ayudar a las organizaciones a convertirse en organizaciones verdaderamente data-driven. Y eso no basta con que hablemos. Cuando yo hablo de data-driven, no hablo solamente de machine learning o de inteligencia artificial o de data science, como le queramos llamar, cualquiera de estos buzzwords. Es cómo realmente permeamos la cultura de los datos y hacemos que las organizaciones aprovechen el valor que tienen los datos en todos los ámbitos posibles, en los que se pueden aprovechar y que se puede generar valor. Entonces, digamos que a eso he dedicado mi carrera profesional en los últimos años y, bueno, les cuento. Seguramente esta estadística la han visto en muchos foros. La discutimos constantemente cada vez que hablamos de temas de machine learning y es cuántos de los esfuerzos y de la inversión que están haciendo las compañías realmente están generando resultados y cuál es la percepción de esto dentro de las organizaciones. Porque venimos diciendo que las organizaciones están invirtiendo cada vez más dinero, cada vez más esfuerzos, cada vez más recursos en temas de data science, pero no necesariamente han tenido los resultados que las organizaciones estaban esperando. Entonces, en 2011, cuando hacían esta encuesta y les preguntaban a las compañías si sentían que sus esfuerzos ya les habían dado algún tipo de resultado, el 48% decía que sí. Gran resultado, 10 años después, el 96% están diciendo que ahora sí están encontrando resultados. Ahora, ojo, esto está medido en compañías grandes, principalmente en Estados Unidos, etcétera. Esta estadística se ve distinta para América Latina porque nosotros vamos un poco más tarde, ¿no? Esa es la verdad. Pero es una gran noticia que, pues, ya estamos, o sea, que las organizaciones estaban, están empezando a ver los resultados porque la realidad es que era un riesgo latente que estaban haciendo inversiones y que no necesariamente estaban viendo los resultados de esos esfuerzos. Sin embargo, en esta misma encuesta les preguntan si sienten que realmente han creado una organización data-driven. Y en ese caso, solo el 24% de las organizaciones dicen que sí. Entonces, estamos muy concentrados en temas de data science, pero no necesariamente como personas de data o líderes de data, estamos realmente logrando que esa cultura se permee dentro de la organización y aún más. Entonces, si pensamos en la integralidad de data como la disciplina que es o como todo el valor que puede agregar en una organización, solo el 39% dicen que están realmente usando data como un business asset, ¿no? Entonces, ahí hay un gap importante. 48% realmente están impulsando innovación a través de los datos. Para mí la que más me preocupa es la parte de si realmente data está generando un outcome de negocio y que sea realmente transformacional. Y de esto, solo el 29% respondieron que sí. Entonces, si pensamos en que, digamos, estamos hablando todo el tiempo de datos y lo que veíamos hace rato en la plática de data es el nuevo petróleo, está fantástico, pero realmente se está volviendo transformacional, sí o no. Y la verdad es que mucha gente, bueno, muchas organizaciones están diciendo que no está realmente siendo transformacional. Y cuando preguntan sobre los retos principales, la verdad es que es bastante amplio cómo juntaron estos conceptos, no es muy útil, pero sí te hablan de que hay un reto importante que tiene que ver desde la gente, los procesos de negocio y la cultura. Entonces, ya no nos estamos enfrentando a retos tecnológicos, entonces no es un tema de plataforma, no es un tema de capacidades técnicas. La verdad es que teniendo la capacidad de inversión y, digamos, un buen buy-in de la organización para estar dispuesto a gastar en eso, eso no se está convirtiendo en un reto. Lo que sí se está convirtiendo en un reto es cómo integrarlo al proceso del negocio y a la cultura en general, ¿no? Y que la gente lo adopte de una manera correcta. Sumado a esto, también me encontré por ahí una encuesta donde decían cuáles son los perfiles más comunes que están buscando trabajo. Y esto me refiero a que pasan de una a dos horas a la semana buscando por un nuevo trabajo. Y en el top están los especialistas de Machine Learning y los Data Scientists. Y las razones más comunes por las que estos perfiles están constantemente buscando trabajo es, uno, porque llegan a la organización y los datos no sirven para nada. Entonces, ¿con qué frecuencia les pasa? Ya sea ustedes como Data Scientists o como personas que reclutan Data Scientists que llegan y los datos imposibles de usarlos. Incompletos, no están limpios, no se pueden extraer, no se pueden procesar. Les puedo dar, la lista no termina. La otra cosa es que dentro de la organización no hay los skills o estos Data Scientists o estas personas de data, no les llamemos ahora en un concepto, pero están completamente aislados. ¿A qué me refiero? Tienes una persona especialista en datos que está trabajando y que la gente que lo rodea no es especialista en datos. Y entonces, ¿qué es lo que tiende a pasar? Se sienten completamente aislados porque no tienen nadie que los rete a hacer mejor su trabajo o que los guíe en el caso en el que están perdidos. Y la verdad es que no todos lo sabemos todo. Entonces, siempre necesitamos mentoring y guía y coaching técnico. Y estos roles suelen quedarse muy solos en la parte técnica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están completamente aislados y su desarrollo y su carrera profesional se ve muy frenada. Y la tercera, y que también es bien importante, es que no sienten el impacto de su trabajo. Y básicamente suele suceder porque un montón de los modelos que están desarrollando pasan dos cosas en mi experiencia. O nadie los entiende y tenemos un problema de comunicación y eso es real. La verdad es que creo que en nuestra disciplina hablamos un idioma que casi nadie entiende. Y muchas veces creemos que todo el mundo nos entiende, pero la verdad es que no. Entonces, entre que nos falta poder comunicarlo adecuadamente y tener buen buy-in. O la otra es que muchos de los modelos nunca llegan realmente a producción. Y está padrísimo el código, el código más bonito, más elegante, pero está guardado en un cajón, ¿no? Y cada vez que alguien llega y dice, deberíamos de hacer un modelo preventivo para el churn. Y ya hay un data scientist que lo tiene guardado en el cajón, ¿no? Y entonces alguien más lo está pidiendo o alguien está saliendo a contratar una consultora o alguien que venga a hacer un modelo de alguien que ya lo tiene guardado en el cajón. Porque estos data scientists que están aislados y están teniendo poco buy-in por parte del negocio. Entonces, si resumo todo este panorama general que les acabo de presentar, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos organizaciones que dicen que están buscando proyectos de big data. ¿Quién sabe qué se están imaginando por eso? Pero sigue siendo un buzzword. La realidad es que hay muchas organizaciones que están saliendo a buscar y saliendo a decir, quiero hacer data, quiero hacer data, quiero hacer inteligencia artificial. Inteligencia artificial es una prioridad para esta compañía, pero cuando lo transparentas y lo pones en papel, pues, ¿quién sabe qué significa eso? Tienes a personas que están haciendo data que no están contentos con lo que están haciendo. Entonces, sí, es un trabajo súper atractivo, es súper divertido, hay un hype impresionante, los salarios están súper altos, pero pues llegas y te sientas y a la hora que te toca hacer código o a la hora que te toca hacer el modelo y pues está solo, no está teniendo impacto, etcétera, pues obviamente se empieza a generar esta falta de satisfacción laboral. Tienes estas organizaciones que no son realmente data driven, entonces tienen poca cultura de datos, tienen poco data literacy, y entonces la comunicación entre las personas de data y las personas que no son naturalmente datos, se vuelve muy compleja. Y hay una desconexión ahí y la comunicación realmente no fluye, y no solamente eso, sino que la organización no está aprovechando al máximo el valor que tienen sus datos. Y finalmente, pues lo que veíamos, realmente no está generando un cambio transformacional este tema de los datos. Entonces, yo sé que es un perfil muy común de las personas que nos dedicamos a datos, que nos gusta resolver problemas súper complejos, y eso lo hace muy atractivo y está fantástico, pero la realidad es que existe un espacio en blanco en el que podemos aportar un montón desde los datos, que tiene un impacto directo muy rápido en el negocio, y que en mi opinión lo hemos estado dejando, pues medio que abandonado, la verdad. Y esto es básicamente porque, pues sí, es mucho más sexy ser data scientist que quedarte a ser solo data analyst y pensar en el performance del negocio. Hablar de machine learning, hablar de inteligencia artificial, es muy sexy, tiene problemas complejos que hay que resolver, pero hay una parte del negocio que necesita un montón de ayuda, en mi opinión, y que podemos aportar mucho más. ¿Y a qué me refiero? Me refiero, y les va a parecer algo bien básico, pero denme un poco de tiempo y les explico a qué me refiero. Normalmente, cuando hablamos de las métricas del negocio y del performance del negocio, ¿qué es lo que pasa? Viene el área del negocio y al equipo de datos, que muchas veces lo que nos pasa es que está mezclado tanto el data analyst como el data scientist, o el rol no es muy claro, y entonces lo que pasa es que tenemos a alguien que hace, o sea, para la organización es el que hace datos, ¿no? Y entonces el que hace datos le pido de todo, le pido lo mismo. Entonces, la persona del negocio llega y le dice, persona de datos, necesito que midas esta métrica, y que me entregues un reporte. Y si tenemos suerte, pues no es un Excel, es un dashboard automatizado, pero lo más común es, necesito que me llenes este Excel donde dice la métrica y quiero saber cada semana cómo se está comportando. La respuesta más común de los equipos de data es, ok, ahí está tu métrica, mide la cada semana, ya me quito esto de encima y yo me pongo a hacer mi modelo, o lo que es la otra cosa que yo quiero estar haciendo realmente. ¿Qué pasa si lo hacemos a la inversa? ¿Qué pasa si somos nosotros proactivamente acompañando al negocio para definir cuál es la métrica correcta? Y no solo la métrica, ¿cuál es la mejor manera de evaluar el performance del negocio? Y estoy hablando del performance del día a día y del performance estratégico del negocio. La cosa se ve bastante diferente y uno puede empezar a aportar muchísimo valor a la organización porque empiezas a encontrar gaps importantes y cosas diferentes que puedes empezar a hacer. Y les voy a dar un ejemplo muy básico, muy rápido, pero como este la verdad es que hay bastantes. Entonces, estos es una lista de los métricas o de los KPIs más comunes y son súper estándar. Entonces, ¿qué pasa? No importa en qué industria estamos, en qué compañía, con qué particularidades de negocio estamos trabajando, siempre vamos a hablar de Lifetime Value, en todos lados igual. ROI, en todos lados se mide igual. Churn, en todos lados se mide igual. Open Rate, Bounce Rate. Entonces, hay una serie de métricas que son con las que estamos midiendo el performance estratégico del negocio que las tomamos by the book. Entonces, lo que sea que dice la industria o lo que sea que diga el estándar que tenemos que medir, eso usamos. ¿Y qué es lo que pasa? Y entonces les voy a contar de este ejemplo. Está el ejemplo del MPS, esta métrica súper conocida. No sé, ¿cuántos están familiarizados con el MPS, con cómo se mide y qué hace? Ok, me voy a tomar un segundo para explicarlo. El Net Promoter Score es una métrica súper estándar en cualquier compañía que lo que hace es una única pregunta y le pregunta a sus consumidores. Oye, ¿recomiendas el servicio o la compañía? Y del 0 al 10 el consumidor tiene que decir si lo recomienda o no lo recomienda. Y básicamente lo que hace es que si tú contestas de 8 a 10 te considera un promotor, si consideras del 6 al 8 te considera neutro y menos de 6 te considera un detractor. Y lo que hace es que a los promotores les restan los detractores y eso se ha tomado en los últimos 10 años universalmente en las compañías como una métrica para medir la calidad del servicio que está dando la compañía. E incluso se ha convertido en un benchmark para compararse con otras industrias, con otras compañías, con otros países. Entonces, incluso hay estudios de estos que te dicen que, por ejemplo, en Argentina los NPS son naturalmente más bajos que en México. Porque en México nos da pena decir que no recibimos un buen servicio y quejarnos y ser más duros al momento de calificar. En Argentina son mucho más duros. Entonces, incluso eso está medido de lo estandarizado que está esta métrica. Y yo personalmente tengo muchas críticas hacia esta métrica, pero no soy la única. En realidad hay un gran movimiento. Esta métrica salió hace 18 años en el Harvard Business Review. Entonces, alguien en el Harvard Business Review dijo, ahora todos tenemos que medir el NPS. Y la verdad es que fue una gran aportación porque dijeron, miren, es tan simple como salir a preguntar una sola pregunta y con eso medimos todos. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Y mismo Harvard Business Review ha estado publicando al respecto de esto. Cada vez más organizaciones los buscan para decirles, oye, me está costando muchísimo trabajo entender la métrica. ¿Por qué hago y hago cosas y no se mueve? O hago y hago cosas y ni siquiera entiendo, o sea, no entiendo por qué. O lo que estoy viendo en la métrica no se alinea para nada con el comportamiento de mi consumidor. Entonces, cuando empiezo a hacer análisis de patrones de comportamiento del consumidor, no es consistente con lo que estoy viendo en el NPS. Y entonces, sobre esto, Harvard salió, empezó a hacer research adicional sobre esta métrica. Y lo que se encontró es que, en realidad, solo la mitad, o alrededor de la mitad de la gente que dijo que sí consideraba que recomendaría esa marca, realmente la hacía. Entonces, estábamos hablando solamente de intención y de percepción. Hoy que tenemos tantos datos, seguimos tomando decisiones en las organizaciones, y estoy hablando de decisiones de inversión de millones de dólares, para mover esta métrica, cuando solamente esta métrica lo único que hace es medirte intención y percepción. Esto le está costando a las compañías mucho dinero, mucho esfuerzo, muchos recursos, y está basado en esto. ¿Y por qué, digamos, que desde el punto de vista de la analítica avanzada, hemos permitido que la organización siga usando una métrica cuando tenemos tantísimos recursos para medir el performance del negocio? Por ejemplo, aquí, pues, lo que han dicho, y las compañías vienen buscando otras alternativas, ¿no? Entonces, de pronto dijeron, vamos a usar el Customer Satisfaction Score, que es básicamente cuando tú terminas una llamada en un call center, te preguntan, oye, ¿estás satisfecho con el servicio que recibiste? Pero eso no necesariamente te evalúa cómo se está sintiendo el consumidor respecto al servicio que tú estás otorgando en total, ¿no?, de la compañía. Entonces, cada una de estas cosas, pues, sí tiene sus pros y sus contras, pero mi gran crítica a esto, lo que estoy tratando de transmitirles es, estamos tratando de tomar cosas estandarizadas en el negocio en términos de performance, cuando tenemos muchísimas herramientas para ayudarle al negocio a medir y evaluar mejor su performance estratégico. Y un poco aquí yo apelo a ustedes en, no nos gusta cuando estamos haciendo modelos, algoritmos, visualizaciones, las cosas en las que nos sentimos bien, bien calificados, no nos gusta que nadie nos venga a decir cómo hacer diferente nuestro trabajo, porque sabemos que somos buenos en eso. ¿Por qué seguimos permitiendo que las métricas del negocio, que es con lo que las organizaciones están tomando decisiones todos los días, decisiones de inversión, decisiones de recursos, porque no hemos, digamos, tomado ownership de esa otra parte como disciplina de datos y analíticos, ¿no? O sea, como que lo fuimos relegando y dijimos, pues, eso es business intelligence, eso es reportería, eso no necesita sofisticación, eso que lo haga alguien más, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un gap importante que nosotros podemos empezar a tomar. Ahora, ¿es fácil? No, definitivamente no lo es. No, creo que no hay una respuesta única porque cada organización se comporta diferente, tiene distintos niveles de data literación y distintos niveles de cultura, de apertura, el acompañamiento de los equipos de data. Y entonces, un poco la recomendación que yo traigo a ustedes para aquí y este es un ejercicio que en FEMSA Digital estamos nosotros impulsando ahora y que estamos tratando de hacer ahora es cómo realmente llevamos y arrancamos esta nueva unidad de negocio y estos nuevos esfuerzos, estas nuevas iniciativas que está teniendo la organización, diciendo realmente cómo vamos a aprovechar los datos que tenemos y las capacidades analíticas para evaluar el performance del negocio con analítica avanzada y con una visión muy estratégica. Y en algunos casos sí, nos estamos quedando con algunas métricas que son bastante estándares y están bastante estandarizadas y solamente estamos haciendo pequeños ajustes sobre las características de nuestro negocio, pero en otros casos estamos usando un approach completamente distinto al que normalmente se mediría un negocio, digamos, de la forma tradicional. ¿Y cómo estamos haciendo esto? Y esta es que medio que receta cocina muy high level, pero para nosotros está funcionando hasta ahora. ¿Qué hacemos? Le damos dos pasos para atrás, ¿no? Y entonces, oye, pero siempre hay que medir churn. Pues sí, probablemente siempre hay que medir churn. Pero vamos a darle dos pasos para atrás y vamos a pensar en cuáles son las hipótesis de negocio o las preguntas estratégicas que yo quiero responder sobre mi negocio. Y lo primero que hacemos es, nos sentamos a escribir estas grandes hipótesis de negocio y decimos, ok, o sea, si yo tuviera data infinita perfecta sobre mi usuario, y ojo, esto es bien user centric, no sobre el negocio, sobre mi usuario, qué es, cuáles son las preguntas que yo debería responder y que debería de conocer de punta a punta para que mi negocio sea lo más eficiente y lo más exitoso posible. Y hacemos esta serie de preguntas y empezamos a priorizar. Luego, ¿qué pasa? Nos sentamos a usar los datos para confirmar o refutar estas hipótesis de negocio. Entonces, antes de irnos a sentar con el negocio y decirle, oye, ¿qué crees que deberíamos estar midiendo? No, nosotros primero nos sentamos a hacer la chamba, arrastrar el lápiz y a clavarnos en los datos lo más profundo que se pueda. Y hacemos una constante iteración para darle vueltas a la información que estamos viendo. Y si lo vemos de este lado y si lo vemos cruzado con esta dimensión y si lo vemos con esta visualización distinta, y vamos haciendo estas iteraciones. Y luego, ¿qué hacemos? Ya que nos sentimos cómodos con esta evaluación o esta confirmación o refutación de hipótesis, le dedicamos también bastante tiempo a simplificar y a visualizar. Entonces, este paso ya se vuelve clave en términos de la comunicación con el negocio para que realmente esto se vuelva una herramienta estratégica y no se quede, como les decía hace rato, en, pues está bien padre tu análisis, pero guárdalo en el cajón porque nadie lo está usando, ¿no? Entonces, aquí dedicamos mucho tiempo y esfuerzo para garantizar que las visualizaciones y que la explicación sean lo suficientemente profundas para que, digamos, se pase el mensaje en la organización, pero que al mismo tiempo sea muy amigable para que haya buy-in. De forma tal que en el momento en el que se comunica a la organización completa, no solamente a los líderes estratégicos, a todo el mundo le queda claro por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo como organización y por qué perseguimos ciertos objetivos o ciertos comportamientos del usuario que nosotros ya identificamos que son los comportamientos deseables. Y por último, esto que les decía, sí tomamos nosotros la responsabilidad de que el liderazgo estratégico se alinee a este nuevo approach de cosas que estamos encontrando. Y en mi opinión, esta es la parte más difícil y es la parte en la que no necesariamente los equipos de analítica hemos sido tan protagonistas, ¿no? Y es complejo porque qué solemos hacer es, oye, mira, traigo este análisis, me encontré con estos resultados, tengo estos insights, tengo estos findings y normalmente la respuesta que recibimos es, uy, está interesantísimo, qué padre análisis, está buenísimo, ya aprendí un montón, pero luego me volteo y pues sigo haciendo lo que venía haciendo, ¿no? Y esa no es la idea. La idea es cómo realmente logramos que esto permee. Entonces, esta parte es muy compleja porque requiere de muchos procesos de socialización de no solamente enseñar el análisis, sino es, ahí se vuelve una co-creación y una iteración con los principales líderes estratégicos del negocio. Y es, estamos viendo este comportamiento en nuestros usuarios y creemos que deberíamos de estarle dando seguimiento. Y no solo dándole seguimiento, creemos que debe devolver una métrica que mida, por ejemplo, el performance de este equipo, ¿no? Entonces, este equipo es responsable de hacer que esta métrica se mueva y su compensación está alineada, que esta métrica se mueva. Entonces, ahí es donde realmente la organización se empieza a alinear a estas cosas que nosotros estamos generando. Y esta parte, les repito, es muy compleja, pero aquí sí ya necesitamos co-creación. Porque si bien los datos nos dan un montón de información, hay una parte del entendimiento del negocio que nosotros, desde los datos, no lo tenemos completo. Y siempre necesitamos el input de la gente en negocio que se está encargando, pues, de mover estas métricas, de ejecutar las iniciativas, de desarrollar los productos, etcétera, etcétera. Entonces, sí necesitamos su retroalimentación para modificar las métricas. Y aquí hay mucha iteración y mucha co-creación. Y nada, o sea, es un ciclo continuo en el que hay que estar trabajando. Y yo creo que este es, si bien no tiene esta parte, este componente técnico súper profundo, no es tan sofisticado como todo lo que tiene que ver con data science, la realidad es que muchas organizaciones lo necesitan muchísimo en este momento. Y como les decía hace rato, esta es una manera muy rápida de generar impacto desde los datos en el negocio. Es, digamos, menos sofisticado en términos del tiempo y la inversión que requieres desde la parte tecnológica o desde la parte técnica, pero sí vas a ver el impacto del trabajo del equipo y el valor de los datos reflejado muy rápido. Y eso que genera a la larga te genera buy-in para proyectos más complejos, más sofisticados, para más recursos. Y también te permite empezar a permear la cultura de los datos y el data literacy dentro de la organización. Entonces, si en estas cosas donde la organización sabe que está teniendo un impacto, que está co-creando contigo, pasas por este proceso de evangelización, después cuando quieres sentarte a discutir un proyecto de mucha más complejidad, de mucha más profundidad, se vuelve mucho más sencillo que ellos tengan la apertura a escuchar desde explícame qué significa un k-means. Ah, ok, ven, te explico. Lo platicamos juntos y vemos cómo se vuelve realmente operativo para ti. Entonces, creo que este paso nos lo hemos venido saltando como disciplina, pero al mismo tiempo creo que tiene muchísimo valor. Y nosotros, digamos, estamos en este proceso de co-creación, de iteración, pero estamos viendo buenos resultados y también por eso quería venir a compartirlos con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.